¿A quién presento? Perdón, que me he equivocado, que no es a Julio, aunque está muy bien que le aplaudamos, que es Pablo Echenique, otro grande. Bueno, yo voy a ser como el jefe, voy a copiar al jefe y os voy a hablar sentado. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. En cambio, solo va a llegar si la gente habla de política, si la gente debate y se implica y por eso es un placer ver este teatro repleto de ojos, de orejas, de cabezas y de sonrisas. Sí, de sonrisas, porque sonreír nos acerca a que tenemos al lado, frente al miedo que nos aleja, que nos separa, que nos invita a la resignación o a quedarnos en casa. Porque sonreír es mirar al futuro con la convicción de que va a ser mejor que el presente. Aunque Mariano Rajoy llame crecimiento del empleo al reparto de la precariedad, de la temporalidad y de sueldos de miseria, aunque María Dolores de Cospedal tenga la jeta de decir que el PP no ha hecho recortes, aunque repitan hasta la saciedad que la corrupción es un asunto de manzanas podridas y de casos aislados, vosotros sabéis que mienten. El otro día estuve en Valencia y solamente en la comunidad valenciana ha habido más de 15 tramas de corrupción, más de 150 imputados y unos 15.000 millones de euros de dinero público robado, que les hablen a los valencianos de casos aislados o que os hablen a vosotros, con los EREs, con los cursos de formación, con esos 6.000 millones de euros repartidos entre cientos de imputados que sitúan a Andalucía como la mejor prueba de que la gaviota no tiene precisamente el monopolio de la corrupción. Cuando me preguntan cuál sería la primera medida de un gobierno de Unidos Podemos, además de la 5 de la PA, me gusta contestar un poco en broma, un poco en serio, que sería sencillamente no robar. Solamente con eso Andalucía tendría 6.000 millones más para hospitales, para colegios, para reindustrializar y mejorar su tejido productivo, para la ley de dependencia, para crear empleos de calidad para la gente. Solamente con no robar habría 6.000 millones más en Andalucía para la gente. Nosotros estamos orgullosos de las conquistas sociales de nuestros padres y nuestros abuelos, de nuestras madres y nuestras abuelas. Y precisamente por eso no podemos quedarnos quietos mientras la inmoralidad y la incompetencia las destruyen. Precisamente por eso queremos recuperar, cuidar y proteger lo conseguido, pero también apoyarnos en lo hecho para construir un país mejor. Porque respetar el legado de los que vinieron antes es eso, protegerlo para ir más allá. No permitáis que nadie os diga que las cosas no se pueden mejorar. No permitáis que os hablen de resignación y de límites, porque superarse y mejorar es la esencia de la naturaleza humana. Porque la gente unida, decente, inteligente y trabajadora no tiene límites, porque tenemos un país mejor en la cabeza y en la sonrisa y ya estamos empezando a construirlo. Mirad, mirad, aunque antes de ayer hablaron cuatro candidatos en el debate, solamente se confrontaron dos modelos, corrupción o ética política, desigualdad o justicia social, austeridad o progreso, el miedo de los amigos de Bárcenas o la sonrisa de un país mejor, el Partido Popular o Unidos Podemos. Eso es lo que vimos en el debate y eso es lo que nos jugamos todos y todas este 26 de junio. Y por eso es fundamental que cada uno de vosotros y vosotras hagáis campaña estos 11 días escasos que quedan hasta las elecciones. Los eventos, los debates en la tele, los portavoces, no llegamos a todos los rincones. Y por eso es crucial que vosotros y vosotras habléis con todo el mundo, porque nos jugamos un país y esta vez lo estamos tocando con los dedos. Para acabar, dejadme que os cuente dos conversaciones que he tenido hace muy poco y una que tuve hace como mil años, casi en mi vida anterior. La primera, el otro día, en la estación de Atocha, donde un señor se me acerca y me dice «Mucha suerte, que vuestra suerte es la de todos». La segunda… La segunda esta mañana del tren, viniendo hacia aquí con Luis, un chaval que había convencido a toda su familia, así como a la mitad de su peña, según sus propias palabras, de que voten a Unidos Podemos. Y la tercera y la última conversación tuvo lugar, como os contaba, hace mil años, en la campaña de las europeas. Estaba yo con Teresa Rodríguez subiendo… Teresa, con Teresa. Con Teresa. Estaba yo con Teresa, subiendo a un escenario y me pregunta a Teresa, ¿no te da vértigo todo esto, compañero? Que unos días, a lo mejor tú y yo, pues somos eurodiputados y nos tenemos que ir a Bruselas. Tú tienes que dejar la universidad, yo tengo que dejar de ser profe… ¿Y no te da vértigo esto? Y yo le contesté a Teresa, pues claro que sí, claro que me da vértigo. Compañera, ¿cómo no me lo va a dar? Pero es que yo me imagino a mí mismo, dentro de diez años, no subiéndome a este escenario, no siendo parte de esto, no poniendo mi granito de arena para el cambio y sé que me arrepentiría toda mi vida. Por eso, aunque tenga vértigo, vamos para allá. En estos once días que quedan para las elecciones, tenéis que recordar las palabras del señor de la Tocha y tenéis que hacer en campaña como Luis. Y cada noche, cuando os vayáis a la cama, cansados y satisfechos, imaginaos a vosotros mismos dentro de diez años, viviendo ya en ese país mejor que construimos entre todos y todas. Imaginaos compartiendo una comida con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestra gente, charlando, riendo y echando la vista atrás, contando anécdotas de aquella campaña en la que os dejasteis la piel por el cambio, recordando con orgullo y con una sonrisa aquel 26 de junio en el que pasó algo hermoso, aquel 26 de junio en el que empezó todo y unidos y unidas pudimos. Muchas gracias. 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 Y ahora os dejo de nuevo con el próximo presidente del Gobierno, con Pablo, que os quiere presentar a alguien muy especial.